¿Qué tal amigos? Me presento, mi nombre es Oyer Gons. Algunos de ustedes ya me ubican, pues a lo largo de este tiempo hemos estado trabajando por una mejor accesibilidad en nuestro ya conocido grupo de Facebook, Blind Android. Y bueno, este es el motivo principal por el cual estoy haciendo este vídeo en esta ocasión. A nombre de Diego Villalobos y Gustavo Carpio y un servidor, quienes somos actualmente los administradores de Blind Android, queremos presentarles este canal. Este nuevo canal de YouTube está enfocado con la misma finalidad que tiene el grupo de Facebook, que es hacer tutoriales con algunas recomendaciones de aplicaciones, de mejoras de sistema, todo esto enfocado a Android. Inicialmente Blind Android nació como una idea en respuesta a la falta de grupos que se enfocaran en información para Android. Recuerdo que cuando Diego y yo empezamos este grupo, éramos todos unos novatos, no sabíamos mucho de Android. La accesibilidad estaba iniciando realmente, no había mucha información, no había muchas aplicaciones accesibles, inclusive el mismo lector de pantalla que se utilizaba en ese momento, que era Talbac, y que lo sigue siendo, en ese momento pues era muy deficiente. Recuerdo que muchas aplicaciones tenían infinidad de botones sin etiquetar y de algún modo teníamos que ingeniárnoslas para desarrollar un sistema que funcionara en función al uso de la aplicación en cuestión. Y conforme pasó el tiempo, el grupo comenzó comenzó a crecer. En un comienzo, este grupo fue formado por el buen Diego Villalobos y nuestro querido amigo El Crack Loco. Como les comentaba, íbamos iniciando conociendo a Android. A lo largo de este tiempo hemos aprendido mucho, pero mucho de ese aprendizaje ha sido gracias a ustedes. La verdad es que este grupo se volvió un grupo muy interactivo, muy autónomo, creanme que yo sigo aprendiendo muchas veces de ustedes, de sus aportes, de sus mismas dudas, las cuales de repente me pongo a buscarle una respuesta y es donde se aprende mucho. Y la intención de este canal es seguir adelante con esto. No podemos detenernos ahora, no podemos decir que hemos llegado a la cúspide de la accesibilidad porque realmente no. Considero que estamos en el comienzo, aún hace falta mucho camino por recorrer y bueno, poco a poco iremos aprendiendo cada vez más. Y de igual modo, considero que es muy bueno que nos organicemos en un grupo como este, para posteriormente hacerles saber a los desarrolladores de este tipo de aplicaciones enfocadas a la accesibilidad lo que queremos y lo que nos hace falta. Pues sin más que decir, los invito a que se suscriban a este canal. Por favor, es muy importante para nosotros que ustedes formen parte de esto, que estén al pendiente de los videos, que nos hagan llegar sus dudas. De igual modo, aquí estaremos colaborando mano a mano con ustedes, para poder hacer más grande este grupo. Al final, entre más información tengamos, más accesibilidad vamos a tener para el uso adecuado de un dispositivo. Y al final, una de mis intenciones es que podamos todos utilizar un dispositivo móvil como cualquier otro usuario normo visual. Es decir, que en algún punto ustedes puedan modificar su dispositivo a su gusto, que puedan llegar a rotearlo, a cambiar ROMs, en fin. Bien, esto poco a poco lo iremos aprendiendo, créanme que esa es la intención de este canal. Y bueno, pues nada, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por el apoyo. Y de igual modo, a nombre de los administradores de Blind Android, pues los invitamos a este canal. Una vez más les reitero, me encantaría que se suscribieran, que recomendaran el canal y que estén pendientes de los videos que vamos a estar subiendo poco a poco. Tal vez no subamos tantos videos como quisiéramos, pero créanme, cada uno de ellos haremos que valga la pena. No olviden suscribirse y no olviden activar el botón para que les lleguen todas las notificaciones. Abajito del botón de suscribirse, está la famosa campanita, que bueno, por defecto viene marcada como notificaciones esporádicas. Pero bueno, dando doble toque en ella, se activa para que les lleguen todas y cada una de las actualizaciones del canal. Bienvenidos y gracias por todo. Un saludo de su buen amigo Sawyer Guns. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!